hola gente bueno vamos a ver vamos a empezar una serie y vamos a intentar ir al espacio así que vamos a ver cómo nos apañamos vamos a buscar un poco de madera y vamos a ir en busca de las ovejas lo primero vamos a dejar esto vamos a ir para acá a la que tenemos aquí bueno de momento le vamos a quitar las patatas que tienen muchas a ver si tuvieran a ver si tuvieran no aquí vamos a coger esto y vamos a ver si hacemos un pico vamos a destrozar un poco la casa vamos a quitar la puerta esta aquí y vamos a ver vamos a ver aquí este fuera un pico un pico vamos a ver vamos a ver esta vaca, que no estaba estorbando ahí, esta vaca, esta vaca, a ver si consigo, mira, una zanahoria, hostia que aquí estoy viendo otra vaquita, a ver si veo más por ahí, vamos a ver que hay aquí, porque no he dicho nada. Gracias. 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 Vamos a ver, vamos a ver, como hacemos esto, y hacemos, vamos a ver, vamos a ver, como hacemos esto, no hacemos la cama, vamos a ver, 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 una mochila, vamos a ver, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver si es lo mismo Ya me tengo ahí uno cerca Se me ha metido el agua Bueno, vámonos para allá Y vamos a ver... Vamos a comer algo Vamos a ver... Bueno... Ataño... Ataño... Quero Stockholm Embrote鹽 a ver, estoy viendo por aquí otra casa y vamos a ver y cogemos estos dos aquí vamos a ver vamos a ver voy a liberar a esta de aquí si puedo y si no la dejo y si no la dejo vamos a ver por aquí es grande esta aldea ha hecho y no tiene y no tiene librería bueno, vamos a ver vamos a salir de aquí y nos vamos a ir para allá que he visto que hay montañas allí vamos a ver vamos a ver y no hay no hay no hay no hay no hay Vamos a ver Vamos a ver Ya tengo aquí Esto lo que no tengo es Es piedra Vamos a ver si consigo Algo de piedra Vamos a ver Si conseguimos algo de piedra Nos hacemos un horno A ver como no la apañamos Porque por aquí no sería A lo mejor un mal sitio Aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacernos un horno Vamos a meter aquí esto Y vamos a meter aquí Esta 10 Y ahora Aquí vamos a meter El cofre La puerta Los libros Esto Los huevos Esto Esta amarilla Esta roja Esta Las patatas El cuero Las zanahorias La lana Y esto Lo demás Casi me sobra Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si comemos Y a ver si buscamos Un buen sitio Vamos a ir para allá Nos vamos a ir para allá A ver si Encontramos un sitio bueno A ver si me haces a zoo Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir hacia allí A ver Vale El carbón Y el horno Bueno Y de la que vamos para allá No sin antes Y ir quitando Estas criaturas indefensas De aquí Mira Calabazas Otras dos cositas Que Vamos a ver Vamos a ver Tengo que ir en busca de árboles Que Aunque antes Me gustaría A ver Si puedo Dormir Ahí Para no tener problemas Aquí tengo Pues no sé Pues no sé Eso es porque no sale Porque este Este sí Va a caer entero Este también debería de caer entero Vamos a ver Vamos a ver Y vamos Y vamos Yo no sé ni para dónde íbamos Ya no sé ni para dónde íbamos No sé ni para dónde íbamos No me he construido nunca una casa en una montaña, ¿eh? No me la he hecho nunca una montaña, pero bueno, esta primero lo vamos a recoger los materiales indispensables Vamos a ver No creo que sea el mismo poblado Donde hemos estado antes, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? 25 minutos Vamos a ver, por allí parece que hay... Por aquí parece que hay un espacio Tenemos aquí una cueva Aquí hay caballos, ¿no? Bueno, pues mira Allí tenemos otras casas A las capas No sé si hacerla o no hacerla Lo vamos a hacer por aquí Así que vamos a empezar Vamos a empezar aquí poniendo un cartel No es rojo, no Ni ese Ese Y vamos a poner aquí un cartel que se desea Casa Ok Vamos a ver Si No, por qué no Porque es aquí Como era No 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 a ver, vamos a coger este aquí, con esta se corta más rápido bueno, y lo vamos a dejar por aquí vamos a comer, nos vamos a la casa y aquí lo dejamos para el siguiente episodio así que nada suscribiros al canal de la iblay comentáis y nos vemos en el siguiente episodio un saludo